Nunca he dicho que te quedes, por temor a que te vayas, ay, 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 no te fuiste y ahora entiendo que callar no lleva a nada, ay, 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 y en el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me moja el alma. Pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder la luz de tu mirada, Andrea. Vine a buscarte porque yo sueño contigo y no pienso echarte al olvido esta vez. Voy a amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré. Voy a llover sobre tu piel mojada, hay un mapa de regreso, solo sigues las señales, ay, 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 ay. No hay amor que sea perfecto y el cariño es lo que vale, ay, 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 y en el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me moja el alma. Pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder la luz de tu mirada, Andrea. Vine a buscarte porque yo sueño contigo y no pienso echarte al olvido esta vez. Voy a amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré. Voy a llover sobre tu piel mojada, solo tú y solo yo. Sabemos lo que el río va arrastrando. Y es que yo solo quiero que tú entiendas por qué es que te quiero tanto. Te quiero tanto. Vine a buscarte porque yo sueño contigo.